Habrá que hablar con el ministro de la Fuerza de Madras, la policía, el DNI, a todo el mundo que le meta a uno una patrulla atrás, un vehículo atrás ahora, para que cuiden a uno. Y además, que haya que cuidar a los hijos, la familia. Yo quisiera, coño, escúsenme la palabra, renunciar a esta maldita vaina, coño. Yo no había visto que aquí un senador no vaya, una guayaba podría, sinceramente, en este país. Gracias, señor presidente, gracias, honorables senadores y senadoras. Mira, en el día de hoy, me cuesta hablar de algo que siempre he visto. Yo quisiera llamar la atención de los senadores, del gobierno, de la opinión pública y prácticamente del país en general. En la, con la inseguridad que estamos viviendo. A veces, la Cámara de Cuenta, o no a veces, la Cámara de Cuenta, por orden del gobierno, no sé si por un equivoco, todos los senadores, diputados, ministros y otros, debemos declarar y decir lo que tiene cada funcionario. Pero esa documentación, que usted dice, se puede emprestar a muchas cosas, señor presidente. ¿Por qué? Porque esa documentación, después de usted presentarla en la Cámara de Cuenta, sales a la Cámara de Cuenta, para decir las fortunas o cuánto tiene cada ministro, el presidente, comenzando por el presidente, que bastante buena seguridad tiene, los senadores, los senadores, los ministros y otros. Todos los que estamos aquí somos padres de familia y tenemos familia. A nosotros, a cualquiera de nosotros, se nos puede secuestrar un hijo, un nieto, la esposa y otro, y a uno mismo. Entonces, aquí hay personas más ricas, 30 veces, 40, 50 veces más ricas que cualquiera de los funcionarios. Sin embargo, eso no sale publicado en un periódico de circulación nacional. Eso sale como un espacio pagado, el cartel de los millonarios, porque es un cartel de los millonarios. Entonces, con esta necesidad que tiene este país, esta miseria, esta delincuencia, nos prestamos a un peligro. Entonces, ojalá eso se pueda corregir con una ley, que esa documentación se quede. Y que cualquier disconfianza, cualquier problema, cualquier justicia, se saque ese documento en un momento. Mira, usted aquí presentó esto, y mire, pero ¿qué se no debe ser, señor presidente, un documento público? Eso es un crimen. ¿Quién le va a reponer a uno ese daño que le pueden ocasionar a uno? Bueno, entonces, señores, yo sé que eso no le preocupa mucho a ustedes, pero eso nos preocupa mucho de lo que puede pasar. Sabemos muchos senadores que andamos por ahí solos, porque nos han enseñado a andar solos, que no debemos cuidarnos de nadie. Pero, a partir de ahora, habrá que hablar con el ministro de la Fuerza Armada, la policía, el DNI, a todo el mundo que le meta a uno una patrulla atrás, un vehículo atrás ahora, para que cuiden a uno. Y además, que haya que cuidar a los hijos, la familia. Yo quisiera, coño, escúlseme la palabra, renunciar a esta maldita vaina, coño. Yo no había visto que aquí un senador no vaya, una guayaba podría, sinceramente, en este país. Y a veces, cuando yo hablo, la gente coge y se entiende que es un relajo. Yo estoy diciendo la verdad, en mi vida, desde 17 años, yo soy un empresario, própero, y yo nunca he robado, para que haya, que todo el mundo sabe que yo tengo 10 pesos. Eso no hace envergüenza, eso no hace envergüenza. Ojalá, eso se pudiera corregir. Muchas gracias. Gracias a usted, senador.